¿Quieres de verdad que saquemos este tema aquí ahora? Eh, sí, claro, te estoy preguntando por ella. Yo sé que puede ser algo que igual hasta te puede llegar a doler. ¿Por qué? Puedes bajarte de ese coche flotando para que hablemos cara a cara. Sí, dime. Él es un hombre, ya estás preparado para estas cosas. Dime Pecho Kid. ¿Quién es mi madre? Tu madre se llamaba Katrina Rostoa, hijo. ¿Katrina Rostoa? Sí, una espía rusa de la KGB. ¿Y qué ha pasado con ella? La están buscando, hijo. Lleva muchísimo tiempo en búsqueda y captura por los más altos cargos de toda la policía de todos los países. ¿Y dónde está? Huyendo, hijo. Porque tiene información muy valiosa, la cual... Pues bueno, puede comprometer a mucha gente, ¿sabes? ¿Entonces sois ruso? Y la están buscando para cargársela. Le eres de origen ruso, sí. ¿Pero qué haces entonces en mi DNI? Bueno, tuvimos que fingir alguna y otra cosa cuando naciste, porque ten en cuenta que habrían ido a por ti, hijo. Ten en cuenta que con tal de llegar a la información que ella tiene en su poder, habrían hecho cualquier cosa por conseguirla. Y en ese momento la única vulnerabilidad que ya tenía eras tú. Y yo tuve que hacerme cargo, hijo. Yo tuve que coger, sacrificar mi vida y hacerme cargo de ti en todo momento. Momento, Lore, ya ves. Llevo cinco años sin verla. Y no hay forma de... Ella y yo de vez en cuando nos reuníamos y yo le enseñaba vídeos tuyos. Conforme ibas creciendo, tus primeros pasos... La primera gallola que te hiciste, la tenía grabada y se la enseñé. ¿Cómo? Ahora que vea ese momento tan especial para ti. ¿Grabaste eso? ¿Como estaba en el salón? Sí. ¿Borra eso ahora mismo? La borraré, no te preocupes. Un poco turbio, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando conocí a Igor, me rayé mucho. Porque como vi que era ruso y tenía mucho poder... Pensé que tenía algo que ver con ella. Pero por lo que se ve, de momento no tiene nada que ver, hijo. ¿Igor podría ser mi padre? No lo creo. Tu padre ha muerto ya hace muchos años, hijo. Pero tuvo que... Más desde que tú nacieras. O sea, se chingó mi madre y se fue. Con el de arriba. Tu madre dio la vida por tu madre, hijo. Porque cuando ella estaba embarazada de ti, no podía hacer lo que ella hacía, ¿sabes? Acaba de alma, daba volteretas y pues bueno. Con un feto de 4 kilos, que por cierto naciste bien gordo. Con un feto de 4 kilos en el estómago, pues tampoco podía hacer mucho la pobre. Y tu padre, bueno, cuando les hicieron una redada en casa, dio la vida por ella. Yo la vida por vosotros, porque tú nacieses y porque ella se pudiese seguir escapando. ¿Y cómo se llamaba mi padre? Ilya Kozlov. Joder. Tu padre es Katrina Rossova y tu padre Ilya Kozlov. ¿Y esto me lo tienes que contar ahora? ¿No puedes haber dicho cuando te he preguntado todas las veces? Pensaba que, bueno, nunca debías de saberlo, porque yo sé que dentro de ti la vas a querer buscar, hijo. Y eso creo que lo quiero que sepas que no es posible. Nah, a mí en verdad no tengo que llamarme la pelo un poco. Pasen los años que pasen, esto no lo tiene que saber nadie, hijo. Porque en cuanto alguien se entere de esto, serás un blanco muy valioso para los putos rusos de la KGB. Ya, entiendo, pero lo que no quiero ahora es que me relacionen con estas cosas. Tú sigues siendo quien tú eres, haciendo tus cosas. No, yo eso lo sigo haciendo. ¿Por qué no te pasas por cada coche que pasa por el barrio y persiguiendo a todo el mundo? Y ya está, vale. ¿Cómo decías que se llamaban mi padre? Ilya Kozlov, hijo. ¿Mi madre? Más conocido como Raymond. ¿Mi madre? Katrina Rossova. ¿No era Roskatov? No, Katrina Rossova, hijo. Y bueno, el nombre que tu madre siempre quiso que tuvieses no es Luisito. Luisito te lo puse yo. Entonces, ¿cómo iba a llamar? ¿Estás preparado para escucharlo? Estoy ready. Quiero que sepas que a pesar de que yo te vaya a decir el nombre, para mí sigue siendo Luisito y siempre serás Luisito. Y quiero que sigas sabiendo que eres Luisito y que eso no cambie, ¿vale, hijo? Yo siempre voy a llamar Luisito. A mí me gusta Luis. Tu nombre real es Vladimir, hijo. Vladimir. Bueno, es el nombre que tu madre siempre quiso que tuvieses. Menos mal que has puesto Luisito, ¿eh? Ya, yo dije lo mismo. Cuando me dijo Vladimir, yo la miré con una cara que... ¿Esto también es ruso? ¿Ya? ¿Cómo que no? He dicho que sí, hijo. Eso es decir en ruso. Ah. ¿Y por qué este nombre es muy español? Eduardo Casanova. Tampoco es mi nombre real, hijo. Me has mentido también todo este tiempo a mí. Sí. ¿Por qué nunca me has enseñado ruso? Que no quería que nunca te enterases de estas cosas, Luisito, hijo. Y quería que esto fuese un secreto durante el resto de tu vida. Pero viendo que ya estás creciendo y que te estás haciendo mayor y de que eres autosuficiente y de que te vas a hacer un hombre pronto con Clark, pues he decidido que este quiero que sea el momento. Entonces, ¿cuál es mentira? O sea, ¿toda esta vida es mentira? No, es mentira, hijo. Es una vida real. No, toda esta vida... Es una vida paralela. No, es todo mentira. No hay nada real. No tengo que ser mentira, hijo. ¿Cómo que no? O sea, es una vida mentira. No me llamo como me llamo. No soy quien... Tú te llamas como eres. Tú eres quien eres, Luisito. Nada que ver. A pesar de que tus antepasados la hayan liado, la puta de tu madre la lió muchísimo, hijo. La cagó, que flipas. A pesar de que eso haya ocurrido, tú eres quien eres y has crecido, bueno, bajo lo humilde que he podido yo ser. He dado todo lo que he podido darte, hijo, y quiero que eso siga siendo así. Y que no pienses que has vivido una vida que no te mereces. Estás viviendo la vida que realmente te mereces, hijo. Mira, la verdad es que es una vida buena, buena. Cuando le metiste un tiro a ese chaval, me recordaste mucho la sangre fría que ella tiene. Ella no pestañeaba dos veces. Ella era como tú. Creo que eso lo has heredado de ella. ¿Entonces mi madre sigue viva? Su madre sigue viva en algún lugar del mundo. ¿Cuánto tiempo ibas a hablar con ella? ¿Cinco años? Cinco años. Cada cinco años solemos contactar. Esta vez lo hice hace, bueno, un par de meses. Y no contestó. Intensivamente... Podemos ir a una isla, hijo, por el lado de las Maldivas. Por eso yo me iba de vacaciones cada dos por tres. Y, bueno, pues pasaba lo que pasaba. Te dejaba un par de meses solito, con la niñera. Nos vamos a una isla, yo hago una señal de humo y ella hace una señal de humo. Una hoguera muy grande, hijo. Y esa es la forma de contacto que tenemos como para saber que ambos estamos bien y que todo va de puta madre. Si el humo es blanco, todo correcto. Si el humo es negro, todo mal. ¿Y por qué nunca me ha dejado conocerla? Porque puede ser un peligro para ti, hijo. Y si algún día la conoces, que espero que eso nunca ocurra, quiero que sepas que te convertirás en el enemigo número uno de los rusos e irán a por ti para llegar a ella. Ahí hay otro problema. Yo uno a uno, van cayendo. Esa es la actitud que tuvo tu madre y mira lo que ha hecho, hijo. Bueno, ahora está encerrada por ahí a saber dónde está. Quiero que esto no cambie nada para ti, Luisito. No. Yo no soy nadie para atarte. Ya eres mayorcito y puedes hacer lo que te salga de la polla. Pero quiero que tu vida siga siendo la que hemos construido para ti. No, iba a seguir siendo así. No voy a coger y ponerme loco ahora a buscar a no sé quién, buscar a no sé cuántas, intentar salvar a no sé cuántas. Me da pena, en verdad. Y que a pesar de que todo esto haya ocurrido y te lo hayas soltado todo así de sopetón porque te veía interesado y veía que lo necesitabas saber. Eres fuerte, Luisito. Dame un abrazo. Te quiero, hijo, que lo sepas. Yo te quiero más. Quiero que sepas que, bueno, siempre he intentado hacer lo mejor que he podido contigo y si en algún momento te he fallado, Luisito, no quiero que me lo tengas en cuenta. Quiero que seca que por tu décimo primer cumpleaños, Luisito, no te regalé nada porque no tenía ningún duro. No porque yo fuese malo, ¿vale? No pasa nada. Esos tiempos se han cambiado, abuelo. Ahora ya tenemos de todo y no nos falta nada. Ya está. No hace falta preocuparse de nada. Vale, vale, vale. No te tengo ningún rencor, abuelo. No pasa nada. ¿He hecho las cosas bien contigo, entonces? Claro que sí, abuelo. Si no, no se iría aquí. Muy bien. Me quedo más tranquilo sabiendo. Entonces, ¿y quién es la abuela? Yo nunca he estado con ninguna mujer, hijo. Yo soy un mercenario, un soldado. Un derecho para la guerra. ¿Adoptaste a... mi madre? Digamos que sí. Hablaremos en otro momento y a ver si podemos seguir avanzando esto, ¿vale, hijo? Vale. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Vale, hijo. Yo quiero decirte que me voy a ir a dormir. Estate atento del laboratorio, ¿vale? No, hombre, no te voy a dormir. Sí, hijo, sí, lo siento. Muy tarde, necesito descansar. Descansa. Descansa, hijo. Venga. Salud. Dos. 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 Dos.